y hablemos de éxito, creemos que el éxito debe de lucir así o que el éxito se mide por cuánto dinero tienes o por cuántas cosas materiales se tienen y se ha creído pues esa idea tan absurda de que el éxito se debe de medir así pero yo creo que el éxito se mide por cuál feliz eres contigo mismo qué tan completo estás de ti mismo, qué tan pleno te sientes estando en un lugar así a estar en tu lugar de origen o en un bosque disfrutando de la naturaleza creo que ahí es donde se mide el éxito porque yo conozco personas que tienen demasiado dinero pero son infelices no están completas y completo es encontrarte a ti mismo el sentirte lleno, sentir que no te hace falta nada y también el éxito lo alcanzas cuando sabes que estás tal vez en un trabajo estás emprendiendo algo que no necesariamente para ti lo representas como un trabajo si no te gusta y te puede traer a lugares así, donde puedas estar en paz, donde puedas estar tranquilo donde simplemente vengas y disfrutes creo que ahí es donde está el verdadero éxito no estés persiguiendo dinero absurdamente no estés persiguiendo cosas materiales absurdamente pensando que eso te va a dar tanta plenitud tanta estabilidad porque sí te lo va a dar estabilidad para que comas para tu familia, pero no te va a dar una estabilidad emocional entonces hay que saber alcanzar primero el éxito en nosotros mismos en sentirnos plenos, en sentir que nada nos va a agobiar hay que volvernos resilientes hay que estar tan llenos de nosotros para que lleguemos completos a donde quiera que la vida nos ponga los retos que nos ponga, pero que al final del día no te ancles a alguien por esa necesidad de que no estés lleno de ti mismo entonces ahí es donde vamos a encontrar el éxito estamos buscando mal, dejemos de buscarlo en las cosas materiales en dinero, en todas esas cosas y primero busquemos aquí adentro busquemos acá adentro y ya posteriormente ahí te vas a dar cuenta que realmente ahí está el éxito todo esto simplemente es pura añadidura de la vida solamente así sabrás disfrutar este tipo de cosas entonces pues un saludo desde el lugar donde somos plenos donde somos felices donde nos costó encontrarnos pero aquí estamos cuídense muchísimo, un saludote desde estos maravillosos sueños bye gracias y Gracias.